Música Miércoles 29 de enero del 2020 Escribir es fácil, solo hace falta tiempo Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años Bienvenidos a la tostada de Pou en exclusivo directo en la plataforma YouTube y Facebook También me podrás encontrar en iVoox y Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch Mi intención como siempre es pasar un gran rato con vosotros Y creo que hoy lo volveré a conseguir Hacía, hacía muchísimo tiempo que no hablaba de esto Seguramente porque estoy bloqueado temporalmente Pero de una manera diferente a la que pensáis Ya verás, espérate y te lo cuento Para escribir necesitas varias cosas Sí o sí No te dejes engañar por los pseudoescritores y esas webs de esos pseudoescritores De escritores, perdón Pero ni te dejes engañar por mí mismo Este podcast de hoy lo realizo porque no sé qué contar sobre correos Hay tanto que contar que no sé por dónde empezar Así que me espero un rato, unos días, unos meses, nada menos hasta unas horas para contarlos Seguro que mañana vuelvo con el mismo tema Pero hoy voy a volver a mi tema principal Al tema de escribir Es decir, que para escribir Yo, yo tengo Mi espacio Mi editor de texto Sí señores Un lápiz Y una libreta Que sí Sí que sí Que sí Que soy de la mag De la vieja guardia Porque no soy de esos runners Que se compran un equipo entero para correr Cuando con unas viejas bambas O viejas deportivas También puedes correr igual Soy de lápiz y libreta De Open Office O si me apuráis De E-Write 6 Con esto Me basto de suficiente Para escribir mis manuscritos Y por favor Sigue este consejo Al pie de la letra No te compres Él escribe Biner O como se llame Esa mierda de programa Que en las webs de los pseudoescritores Te recomiendan para escribir Porque con eso Es la panacea De los manuscritos Ni se te ocurra Eso es de perdedores Eso es de losers Tengo 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 mi zona de confort Tengo mi rincón en la cocina De donde realizo estos podcasts Y estos manuscritos Tengo la idea Que lleva más de 6 meses Macerando en mi mente Destilándola Para conseguir La premisa La frase O la palabra Que me lleva a escribir Tengo la escaleta Ese esquema De cómo es este manuscrito Para tener algo Por dónde seguir Ni escritor de mapa Ni escritor de brújula Ni urbanizado Ni a lo loco Un intermedio Porque me aburre Pero a muerte Dedicarme mucho rato A planificar O a la búsqueda De los datos Me gusta escribir Y que el lector Se imagine Lo que él quiera Tengo a los personajes Pocos Porque no me gusta Haceros perder el tiempo En memorizar nombres Y caras Pero lo importante Es que todos Y cada uno De ellos Son personajes Principales En mis manuscritos No hay Personajes Secundarios Te voy a hacer una pregunta ¿A ti te gustaría Ser un secundario En tu propia vida? Pues a mis personajes Tampoco Tengo objetivos No tengo una fecha Porque no tengo Con quien Compartir Mis manuscritos Pero si Tengo un objetivo Tengo el objetivo De 5000 palabras Por capítulo 500 palabras Al día Lo de las 500 palabras Al día Lo cumplo Porque me paso Todo el día Escribiendo Ya sea Ya sea Los guiones Para los podcasts O ya sea Para la radio El guión De mi futuro Programa de radio A ver si algún día Ya me lo dan Lo de las 5000 palabras Aún no Pero es mi meta 5000 palabras Por capítulo ¿Así? Así me aseguro 20.000 palabras Por manuscrito Y si consigo más Ah Ole tú Por cierto Olvidaros de la palabra Procastinar Eso no existe En español Es la traducción Correcta Es No Hacer Ni huevo Pero queda mejor Y queda mucho más Políticamente correcto El procrastinar Hay métodos Para evitar esto De procrastinar O hacer el vago Pero lo importante Es empezar Y no dejarlo Hasta que termines Y por cierto Soy de los que Tienes que introducir En tu rutina El aburrimiento Ahora Ahora Hablemos De los detalles técnicos De los manuscritos Eso Eso ¿Qué es? Es lo que siempre me pregunto Yo cuando leo esas webs De esos pseudoescritores Yo no tengo Porque no me gusta Complicarme la vida En buscar información Ya lo he dicho antes Paso olímpicamente De buscar información Para mi manuscrito Primero Porque no me interesa Segundo Al lector Tampoco En lo que quieres leer Lógicamente Soy De los que no Profundiza En la búsqueda Ni en el libro Ni en la historia A mi me gusta Que el lector Se imagine Lo que tenga que imaginarse Porque yo Ya se lo he dicho Y es el que hace La película En su mente Vale No soy de descripciones Pero tengo que mejorar Este punto ¿Quién no es perfecto? Lo importante Es escribir Para ti Si Si a ti te gusta Que le den dos piedras Al que no Y otra cosa Súper importante Es encontrar Tu estilo Y si quieres Encontrar Tu estilo Te recomiendo Solamente una cosa Ya tienes una edad ¿No? Ya habrás leído Libros y libros Y libros Te habrás documentado Y te habrán hecho leer Miles de manuscritos Y miles de cosas En el colegio Pues ahora Ya deja de leer Porque eso Eso que estás leyendo Se va a interiorizar Dentro de ti Y creará Una copia De aquello Que has leído Y no será Tu estilo Tienes que buscar Tu estilo Y para buscarlo Tienes que dejar De leer A los demás Y para escribir Lógicamente Tienes que buscar Algo Un conflicto Yo te recomiendo Dos tramas Una trama Y luego Esconde otra Dentro de esta misma trama Mata Al personaje principal Y haz Miente Describe a un personaje En la cabeza De tus lectores Y que luego Se den cuenta Que no ha Dicho Ni una sola frase En todo el libro Y es más Ha salido En todos los capítulos Eso es Lo que me ha pasado En mi último manuscrito Juega con el lector Juega contigo mismo Pero lo más importante Es ponerse a escribir